El servicio de administración tributaria pues negó que sus servicios informáticos hayan sido hackeados, sin embargo reconoció que algunos contribuyentes recibieron un correo electrónico que venía pues con las siglas del SAT, afirmó que esta situación no fue generada por ningún hackeo ni ocurrió a través del buzón tributario, como se especuló erróneamente en las redes sociales. Dice que, bueno, así se respondió por parte del SAT, a las notas y pronunciamientos en redes de usuarios que recibieron un mail de la autoridad recaudadora alertando sobre un fallo en la devolución de impuestos. Cada mensaje venía acompañado de una liga, es un mecanismo que se suele utilizar para engañar a usuarios para descargar virus, hay que decirlo, y bueno, pues el SAT afirmó que está garantizada la seguridad de los contribuyentes, la seguridad y fortaleza de nuestros sistemas tecnológicos permiten garantizar que toda la información de las personas contribuyentes está salvaguardada de manera integral y no ha sido vulnerada de ninguna manera. Así que, bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de este tema el día de hoy con el contador Pablo Alejandro Limón Maestre, que es integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, Pablo Alejandro, por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer estar aquí en tu programa. Igual, Pablo Alejandro Limón Maestre. Gracias por estar aquí. Bueno, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que han podido ustedes saber y qué implicaciones tiene? La realidad es que nos amanecimos diversos contribuyentes en todo el país recibiendo un correo electrónico del SAT en donde efectivamente a través de la identificación que es nuestro registro federal de contribuyentes nos pedía datos de que estaba incompleta la devolución del año 2013. Desde ahí ya había un cuestionamiento que todos nos hicimos de decir si efectivamente era real porque la mayoría de los contribuyentes no están metiendo devoluciones de ese año 2013 ni están devoluciones pendientes. Aparte, había algunos símbolos dados, aunque sí el correo venía del SAT. Eso es lo que nos llama poderosamente la atención y a todos los contribuyentes a lo largo y ancho del país que lo recibieron. Pero fueron miles de correos que se recibieron por los contribuyentes. Finalmente, ¿se confirma que entonces el comunicado sí era del SAT o no era del SAT? O sea, el SAT, efectivamente, el que tienes en pantalla, Carmen, el SAT desmintió que efectivamente se hubiera hackeado los sistemas del SAT. También afirmó que de alguna manera sí vino del SAT, si lo ves en la primera oración, así lo señala, pero no fue hackeado. Nos llama poderosamente la atención. Bueno, si el SAT no envió estos correos, por decir algo apócrifos, entonces, ¿de dónde vienen? ¿Dónde está la seguridad para nosotros los contribuyentes? Tenemos más de 61 millones de contribuyentes registrados en todo el país. Dos millones son de estas personas morales. El resto son personas físicas. La pregunta es, ¿de dónde vienen? Nosotros, cuando nos damos de alta, los contribuyentes, nos están pidiendo para identificarlos que proporcionemos datos muy sensibles, además del correo electrónico, datos de información, ingresos, regresos, etcétera. Esperemos que esta información no haya sido vulnerada. Y lo que más deseamos es que la policía cibernética efectivamente haga la investigación respectiva y caiga a los que deben de caer, hablando en este sistema de justicia y transparencia. Ahí está el comunicado. Déjame leerlo de la pantalla. El día de hoy, dice el comunicado que fue emitido en esta semana. ¿Ayer? Sí, el día de hoy, ayer, algunas personas contribuyentes recibieron en sus medios de contacto un correo electrónico por parte del SAT. Ahí estaba claro. ¿Eh? Por parte del SAT. Exacto. ¿Qué está diciendo que sí mandaron el correo electrónico? Claro, claro. O sea, desde ahí, ahí lo observamos claramente que viene del SAT. De hecho, la dirección que venía era SAT.gov.mx. Nosotros ya estábamos acostumbrados a recibir correos apócrifos de direcciones electrónicas equivocadas. En este caso particular, sí venía del SAT, aunque el contenido de los correos electrónicos nos llamaba la atención, no era una información que resultaba lógica para muchos contribuyentes, y seguramente la gran mayoría no lo abrieron. Pero no todo es Polanco, ni Isla del Valle, ni Monterrey, para personas que son expertas en materia cibernética, y eso nos llama la atención. Sí, déjame, te propongo que lo lea completo, Pablo Alejandro Limón Mestre, integrante de esta Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Es un comunicado breve que dice, el día de hoy algunas personas contribuyentes recibieron en sus medios de contacto un correo electrónico por parte del Servicio de Administración Tributaria. El SAT informa que esta situación no fue generada por ningún jacqueo, ni ocurrió a través del buzón tributario, como se especuló erróneamente en redes sociales. La seguridad y fortaleza de nuestros sistemas tecnológicos permiten garantizar que toda la información de las personas contribuyentes está salvaguardada de manera integral y no ha sido vulnerada de ninguna manera. O sea, que aquí lo que está diciendo es que el SAT efectivamente mandó ese correo electrónico, que no es un hackeo, pero pues, ¿para qué pedía esa información? Entonces, la pregunta sería esa. Exactamente. Tal vez estaba haciendo una prueba, una prueba que resulta muy tenebrosa para todos los contribuyentes, porque siempre que recibimos alegremente una información del SAT, algunos contribuyentes se ponen nerviosos y pues efectivamente eso nos llama la atención. Yo creo que hubiera sido sano, si es el caso, que estaban haciendo una prueba, hacer un comunicado, que así se diga, y que simplemente tal vez fuera un error, un error tecnológico y que pues no pasa más, no, no. Pero como lo está afirmando, efectivamente la información sí proviene del SAT. A ver, entonces, ¿exactamente qué es lo que pedía el SAT en ese correo electrónico? Lo que pedía el SAT era información sobre una declaración de 2013, tal y como lo tienes ahí en detalle. Exactamente. Lo que está pasando en ese momento. Y tú dices 2013. Exacto. La mayoría de los contribuyentes ya, esa información ya quedó, obviamente, devuelta o ya quedó prescrita. Normalmente un contribuyente, salvo que esté en un proceso de litigio, no está solicitando devolución de ese año 2013. Exactamente. Y te pedía ingresar, ¿no? Que esa es la inquietud, que se ponga un link para ingresar a algún lado. Siempre, en estos casos, es inquietante porque, bueno, ya se tiene más o menos cultura de que no apachures cualquier cosa. Y ahí exactamente donde está tapado en rojo, lo que venía era el RFC. Sí, lo tapamos por datos personales. Claro, claro. Pero sí coincidía, sí coincidía con el RFC de la persona moral o de la persona física que lo recibió. Sí era el correcto el RFC. Lo que hace pensar, entonces, pues sí, pero vino el SAT. Es una prueba que estaban haciendo entonces y que, pues, fue una idea correrla en todos los sistemas, ¿verdad? Y fue una tarea errónea. Es que no explica el SAT para qué hizo eso. O sea, simplemente dice, no es un hackeo. Dice, un correo electrónico por parte del SAT está reconociendo que el correo es suyo, que no fue generado por ningún hackeo ni ocurrió a través del buzón tributario, pero no explica para qué envió esos correos o cuál es la intención de haber distribuido estos correos a los contribuyentes. No sabemos con qué alcancen y a cuántos le llegaron. Exactamente. Es lo que esperamos que las autoridades se pronuncien en las próximas horas o días y nos den mucho más información sobre lo particular. Así es. Pues estaremos al pendiente para ver qué dice el SAT al respecto, que amplíe su comunicación al respecto del tema. Como especialista en materia fiscal, como especialista en estos temas, Bueno, para cerrar la conversación, Pablo Alejandro, esto es un comunicado atípico para ustedes. Esto es algo que requeriría una explicación mayor. ¿Cuál sería tu comentario final? Mi comentario final es que estábamos acostumbrados a que recibimos periódicamente correos que nos llaman la atención, que no provienen del SAT. Este es el primero que estamos recibiendo que sí proviene del SAT y hay un comunicado que sí lo afirma, más no aclara cuál fue la razón de haberlo enviado a todos. Es lo que nos llama la atención. Es lo que llama la atención y esperemos que el SAT pueda ampliar su información al respecto y estaremos al pendiente para ello. Pablo Alejandro, Limón Mestre, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Buenos días. Gracias, Tenguida Calgaristegui. Bonito día. Igualmente, bonito día. Buen día para ti y para todos. Bueno, son las 8 con 1, tiempo del Centro de la República. Ya le estaremos contando de este tema más, si es que el SAT amplía su postura y su información al respecto.